No me vayan a ver, si yo ya me voy, soy una persona común y corriente que va con sus hijos, con su maletita, a Aruba. No me voy ni en primera clase, me voy tranquilita como corresponde, igual como cualquiera pudiera viajar. No tengo nada que mostrar, ni esconder, ni nada. Pamela Díaz finalmente pescó sus maletas y marchó de viaje, muy lejos de aquí. El estrés farandulero la tendrían ya bastante agotada, por cuanto se ha hablado de ella como una mujer polémica. De quien dicen ha ejercido influencias en Mega para ciertos beneficios, entre otras cosas. El programa Secreto a Voces se queda sin su conductora oficial por una semana, mientras la fiera intenta a toda costa distraerse de problemas en la caribeña isla de Aruba. Estoy cansa, porque no he tomado vacaciones hace tiempo, pero bien es rico, me voy siete días, no me hace tampoco mucho. A veces me voy con mi hijo cuando se puede, y creo que es el momento, también me estoy cambiando de casa, entonces es un estrés, no tuve nada, tuve un montón de cosas que me pasaron, y ahora voy a disfrutar con ellos y rico. Yo le haría las vacaciones a fin de semana nomás, y que se quedara en el programa de lunes a viernes. Yo quiero trabajar sábado y domingo, además del programa, yo creo que la tiene un poquito más cansada. Esta madrugada, la fiera farandulera se marchó, con hijos y todo, a aquella turística localidad, porque tal como ella lo señala, el agotamiento por el trabajo al que se dedica la tienen bastante debilitada. Sin embargo, siempre se ha dicho que lo de ella en la animación es solo figurar y no un análisis periodístico. ¿Será esta la nueva opción de Ale Valle para hacer a un lado a Pamela? Por si lo de su estrés fuera poco, igual se da tiempo para decir que ha estado bien acompañada. Usted ya sabe de quién. Respecto a esconder cosas que se han hecho paparazzeos contigo con Bambán, ¿ustedes están juntos o no? Yo estoy bien, solo les puedo decir eso, nada más. ¿Y no acompañada de él? Estoy muy bien, yo no voy a hablar más de si el día de mañana voy a estar con otra persona, no estoy con otra persona, si estoy yo me caso, no me caso no voy a comentar nada. Creo que ha sido un error mío abrir la puerta de emoción. El incesante rumor de que Pamela Vías ya no es pareja de Esteban Moraes y cada uno anda por su lado picando como picaflor, aún se mantiene, porque ella ya no asegura nada sobre esto, pero su compañero Andrés Baile entre risa traviesa, nos deja ver que lo de ellos sigue igual que siempre, o sea, juntos, pero no oficialmente para los medios. Soltera, sí, se va soltera porque se va con sus hijos, pero bien, que lo pase increíble, que lo pase en vacaciones, esta mujer es raro, bueno, no importa. Un viaje exprés que Pamela se da entre estos días, justo cuando se comenta que su programa pelea día a día parte del bloque horario de las tardes, ahora que entrará en el nuevo programa de concursos de Francisco Kaminsky. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, pero el pelado farandulero asegura que al programa no le quitarán minutos de pantalla por esto, además porque Pamela se la pasaría en vacaciones. ¿Estará cansada Pamela de tanto rumor farandulero en su vida? ¿Habrá olvidado ya a Esteban Moraes que ya no lo nombra ni por si acaso? La relación que se dice nació por billetitos se mantiene todavía en perfecta duda. ¿Qué pasa con Vicky? Nada, quedaron claras en las imágenes ayer. Yo a Argentina voy a ir siempre porque tengo toda mi familia, mis amigos, todo y... No están como pololos, pero sí están bien, están juntos. No, no, sí, yo creo que Pamela debe estar muy seguro de él, me imagino, confío mucho. Tendrías que preguntarle a él cuál es su estado civil en este momento y si realmente pasa por eso o directamente el hombre ya quiere encontrar nuevamente el amor. Es el viaje repentino de Pamela Díaz al extranjero para escapar un rato de la farándula, pero que obviamente no quiere que se olviden de ella, porque si se da cuenta, previo a su vuelo detuvo el auto como hace rato no lo hacía.